¡Vamos! ¡Y ahora vamos! ¡Salí de la cueva, ratas, si te desbola! ¡Hicen todos mis aportes, gorros! ¿Y vos qué mierda soltaste nada? Los matas de ladrones. ¡Les cansaron de robar el Estado! ¡Váquenles, padres! ¡Que devuelvan la plata, ladrones! Y así vamos a vivir todos bien los jubilados que ya no llegamos nos sacaron todos ahora no estamos para el ordenamiento para la comida paguen los impuestos que debe la nación paguen los impuestos que debe la nación ustedes son los de las bombas de plaza de barro traidores a la paz